Se logró la captura de cuatro sujetos, tres por orden judicial y uno en flagrancia, por el presunto delito de concierto para delinquir, hurto calificado, agravado y receptación. Se realizaron en la ciudad de Bogotá diligencias de registro y allanamiento, incautándose dos frontales para radio, dos radiopantallas, dos luces stop y un amplificador de sonido y la recuperación de uno de los vehículos hurtados. Cabe resaltar que esta estructura ya había realizado 14 casos de hurto a vehículos. Con nuestras capacidades institucionales se han realizado 11 campañas contra diferentes delitos. Se está atacando lo que es el homicidio, el hurto. También se han realizado 12 actividades de participación comunitaria, donde se involucran a los niños, niñas, adolescentes. Se realizaron 10 actividades orientadas a las estrategias Abre tus ojos y ojos en todas partes, mediante campañas, charlas educativas de prevención contra consumo y venta de sustancias psicoactivas, explotación sexual comercial, mendicidad, prevención de seguridad vial, trabajo infantil, prevención del reclutamiento. Se han impuesto 23 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, siendo la riña en la que más incurre. De igual manera, 10 comparendos por porte de estupefacientes y 12 mediaciones policiales, dando aplicabilidad a la ley 1801. Gracias a estos planes y estrategias que se han trabajado articuladamente con otras autoridades y con la administración municipal, se logra la incautación de 3 armas de fuego, 21 celulares, 5 motocicletas y 13 armas cortopunzantes.